Buenas tardes, hay alguien que sabe ya que viene el concurso, el sorteo por la gatito y está de afuera. Bueno, hoy arrancamos un nuevo sorteo, pero primero lo primero tenemos el sorteo de Pijanwe, de los cuchuflis, que se ríe la cabana, los cuchuflis que son como unos cubanitos así que tienen la pinta, una caja de cuchuflis y una torta galesa. ¿Qué tenés que hacer para participar? Bueno, van a ser dos ganadores diferentes, uno lo vamos a sortear por Instagram, hoy vuelvo a compartir en las historias de la publicación, te anotás ahí, etiquetás a dos personas, subí una historia y participás, ahí ya está anotado en uno. Y en otro te suscribís a mi canal de YouTube Buenas y Santas Pasteles, me dejas un mensaje y pones Quiero Pijanwe y te mando el numerito y ya participás. Los dos sorteos van a ser el domingo que viene, después hoy vamos a incorporar otro sorteo más, después subo las imágenes, con balanceado Patagonia para los gatitos y también, no, para los gatitos, esto es para los gatitos, porque es para Pocho y sus amigos, acá te muestro la fotito. Me ha discriminado el perrito, eh. También vamos a tener dos ganadores, chicos, tenemos en total cuatro regalos esta semana a full, pero este lo vamos a sortear el martes que viene, tienen tiempo, hoy lo voy a publicar. Vamos a sortear un kit de siegre especial para viejitos y otro para gatos, estrés control. Y que es ideal para gatos nerviosos, acá nos estaría haciendo falta, tenemos un par de nerviosudos, sí. Y por estrés y etcétera, más un vasito medidor, más una lata de alimento húmedo. Bueno, se va a dividir en dos esos sorteos y hacen lo mismo. Tienen que seguir la cuenta de Siegre, yo voy bien, hoy lo publico, ustedes quédense tranquilos, vamos a tener un sorteo por el canal de YouTube y un sorteo por Instagram también. Cuatro regalos, cuatro regalos de acá hasta el martes. Tenemos uno el domingo, el de Piyangüe, y el martes próximo va el enceado Patagonia. Muchísimas gracias por que participen. Vamos a tener unas cookies de chocolate blanco. Bueno, para estas cookies necesitamos manteca blanda, pomada, ciento... Les quiero contar que esta receta también sube en TikTok, ¿eh? 125 gramos con 100 gramos de azúcar. Esto se mezcla bien acá en la batidora, tiqui, 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 como siempre. Van a ser cookies, recuerden, cookies, no masitas. Entonces esta masa no va a ir al frío. Esto se va a mezclar bien, le vamos a poner un chorrito de esencia de vainilla. Hacemos como una especie de crema. Mezclamos, mezclamos, mezclamos. Voy a incorporar a esta mezcla un huevo. Ahí vamos. Así que teníamos manteca, 125, 100 de azúcar, un huevo, un chorrito de esencia de vainilla. Y ahora seguimos mezclando hasta que esto se haga una buena crema. Y lo que tengo acá son 250 gramos de harina común 4 ceros, una cucharadita de polvo de hornear y chocolate blanco 100 gramos picaditos y no chips de chocolate. Incorporo harina de un saquetón, mezclo bien esto y ahí mismito. Voy a poner trabajo después de hacer bolitas y esto va a ir al horno. Vamos a poner el chocolate blanco picado. Y ahí vamos. Tengo placa enmatecada y enharinada. La camarógrafa, ya que metí una mano ahí libre, me podría ir a sacar. Ah, no, me olvidé poner el polvo de hornear. Bueno, le voy a poner acá. No se preocupe. La cucharadita de polvo de hornear mezclamos bien. Mejor quedaría entre la harina, pero bueno. Cosas que pueden fallar. Y no pasa nada. Bueno, mezclamos bien. Queda una masa así. Esto, blandengue. Si ustedes quieren hacer masitas, pueden llevar esta masa una horita a la heladera, enfriarla y después cortarla y hacen masitas. Si ustedes quieren hacer cookies, lo que tienen que hacer son bolitas. Así, tiqui, 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 tiqui. Apoyamos y apretamos. Piensen que esto va a crecer. Dejen un espacio una entre otras. Porque puede crecer para arriba, para los costados, para todos lados. Y ahí va. Horno. 180 grados. Durante aproximadamente 20 minutos. Y nos volvemos a encontrar. Bueno, pasaron los 20 minutos. Ya están doraditas, lindas, hermosas. Ya se empiezan a tomar color. Acá están. Vamos a ver si puedo partir una. Igual deben estar muy, 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 muy blandengues. Pero lo vamos a intentar. Miren lo que es esto. Con el pedacito de chocolate blanco ahí. Riquísimas, re contrafáciles. Listas para el té o el mate de esta tarde. Nos vemos mañana con otra super receta en nuestro canal de YouTube. Buenas y Santas Pasteles.